El mayor fabricante de teléfonos móviles del mundo, Samsung Electronics, suspendió la producción de su celular inteligente Galaxy Note 7 tras reportes de incendios de baterías de los dispositivos que ya habían sido reemplazados o revisados. La suspensión temporal en la producción del aparato se habría hecho para cooperar con las agencias reguladoras de seguridad de Corea del Sur, Estados Unidos y China, reportó un representante de la compañía. Samsung comenzó a vender el Note 7 en Corea del Sur el pasado 19 de agosto, pero poco después suspendió las ventas y llevó a cabo una retirada mundial de 2.5 millones de unidades a principios de septiembre debido al posible problema de recalentamiento de la batería. El gigante tecnológico surcoreano ha animado a los propietarios del Note 7 a cambiar sus dispositivos por uno nuevo, pero los informes dijeron que algunos de los nuevos Note 7 se incendiaron. El Galaxy Note 7 es una phablet de bordes curvos con lápiz óptico cuyas principales novedades son la resistencia total al agua y el escáner de iris ocular, Notimex.